Queda suspendido el campeonato estatal hasta nuevo aviso. Nuevo aviso, nos referimos, Federación, Unión, Gobierno Federal. En breve tendremos más reuniones, más pláticas. Lo más importante es tener la garantía y la seguridad de todas las familias, niños, adultos, todos los competidores que estén salvaguardados. Estaremos pendientes de todos los medios informativos. De la misma manera les pedimos que lo hagan. No queremos generar ningún pánico, ningún caos. Lo que queremos es prevenir y estar listos ante cualquier situación. Muchas gracias.